Muchas gracias por tomarte este tiempo para escuchar palabra de Dios Pero sobre todo creyendo que Dios tiene algo bueno, nuevo para tu vida Tú le importas muchísimo a Dios y te lo demostró enviando a su hijo, le envió todo por amor a ti Ayer como estuvimos en un tiempo de matrimonios, recordaba esos matrimonios jóvenes que están Bueno, esos novios jóvenes más bien que están a punto de casarse, ¿verdad? En una ocasión un hombre joven va donde su pastor y le dice Pastor, deme una palabra por favor para mi matrimonio Y el pastor con sabiduría le dijo, primera de Juan 4.18 ¿Qué dice? ¿Qué dice? Se fue a buscar en el amor no hay temor Sino que el perfecto amor echa fuera el temor ¡Wow! ¡Qué linda palabra, pastor! Gracias, la tomo para mi matrimonio Y se fue él emocionado a contarle a su novia Y le dice, mi amor, tengo una palabra que Dios nos dio para nosotros ¿Sí? ¿Cuál? Ay, no me acuerdo ¿Juan 4.18? Juan 4.18, busca Juan 4.18, rápido, rápido Y la mujer coge la Biblia y empieza a leer Juan 4.18 Porque cinco maridos has tenido y el que tienes actualmente no es tu marido Bueno Así que hoy vamos, vamos a compartir un tema Que le pusimos por título ¿Qué nos pasa? Mira a la persona que tienes al lado y dile sonriente ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Y es que esta situación, esta pregunta, ¿verdad? Me recuerda otra historia que la voy a contar brevemente Y era de un par de amigos que van entrando a su casa Y uno de ellos tenía un perro, un lindo perrito ¿Cuántos tienen perrito aquí en sus casas? Bueno, entonces tú puedes ser perfectamente el de esa historia Ibas con el amigo y de repente ve que el perro está sentado ahí en la entrada Y empieza a ladrar de una forma un poco rara Y el amigo le dice, oye, ¿qué le pasa a ese perro? No sé, pero algo sé, es que en ese lugar donde está Ahí se sale una puntilla ¿Y por qué no se mueve ese perro de ahí? Debe ser que no le hacen suficientemente daño Y a veces nosotros estamos en nuestra relación con Dios En nuestro crecimiento así Estamos como ladrando, ¿verdad? Pero no nos movemos del lugar a donde Dios nos quiere llevar Solamente estamos ladrando ¿Sí? Así que vamos a leer hoy la palabra de Dios Para entrar en materia Y yo te invito a que vayamos juntos Justamente al Evangelio de San Juan capítulo 4 Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 42 Es una historia que seguramente tú ya conoces Una historia famosa Y es un encuentro que es muy inspirador Es el encuentro entre Jesucristo, Jesús de Nazaret Y una mujer, que es la mujer samaritana ¿Leemos juntos? Vamos a leer entonces, porque hay trabajo Dice el Evangelio de San Juan capítulo 4 Desde el versículo 1 en adelante Cuando pues el Señor entendió que los fariseos Habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan Aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea Y le era necesario pasar por Samaria Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar Junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José Y estaba allí el pozo de Jacob Entonces Jesús cansado del camino Se sentó así junto al pozo Era como la hora sexta Vino una mujer de Samaria a sacar agua Y Jesús le dijo Dame de beber Pues sus discípulos habían ido a la ciudad A comprar de comer La mujer samaritana le dijo Como tú siendo judío Me pides a mí de beber que soy mujer samaritana Porque judíos y samaritanos No se tratan entre sí Respondió Jesús y le dijo Si conocieras el don de Dios Y quién es el que te dice Dame de beber Tú le pedirías Y él te daría agua viva La mujer le dijo Señor No tienes con qué sacarla Y el pozo es hondo ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob Que nos dio este pozo? Del cual bebieron él Sus hijos Y sus ganados Respondió Jesús Y le dijo Cualquiera que bebiere de esta agua Volverá a tener sed Más el que bebiere del agua Que yo le daré No tendrá sed Jamás Sino que el agua Que yo le daré Será en él Una fuente de agua Que salte Para vida eterna La mujer le dijo Señor Dame esa agua Para que no tenga yo sed Ni venga aquí a sacarla Jesús le dijo Ve Llama a tu marido Y ven acá Respondió la mujer Y dijo No tengo marido Jesús le dijo Bien has dicho No tengo marido Y ahí viene el chiste de la introducción Porque cinco maridos has tenido Y el que ahora tienes No es tu marido Esto has dicho con verdad Le dijo la mujer Señor Me parece que tú eres profeta Nuestros padres adoraron en este monte Y vosotros decís que es en Jerusalén Es el lugar donde se debe adorar Jesús le dijo Mujer Créeme que la hora viene Cuando ni en este monte Ni en Jerusalén Adoraréis al padre Vosotros adoráis lo que no sabéis Nosotros adoramos lo que sabemos Porque la salvación viene de los judíos Más la hora viene y ahora es Cuando los verdaderos adoradores Adorarán al padre en espíritu y en verdad Porque también el padre Tales adoradores busca que le adoren Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad Es necesario que adoren Le dijo la mujer Sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo Cuando él venga nos declarará todas las cosas Jesús le dijo Yo soy el que habla contigo En esto vinieron sus discípulos En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer Sin embargo ninguno dijo Que preguntas o que hablas con ella Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho No será este el Cristo Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo Rabí come Él les dijo yo tengo una comida que comer Que vosotros no sabéis Entonces los discípulos decían unos a otros ¿Le habrá traído a alguien de comer? Jesús le dijo Mi comida es que haga la voluntad del que me envió Y acabe su obra No decís vosotros aún faltan cuatro meses para que llegue la ciega He aquí os digo Alzad vuestros ojos y mirad los campos Porque ya están blancos para la ciega Y el que ciega recibe salario Y recoge fruto para vida eterna Para que el que siembra goce juntamente con el que ciega Porque en esto es verdadero el dicho Uno es el que siembra y otro es el que ciega Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él Por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo Me dijo todo lo que he hecho Entonces vinieron los samaritanos a él Y le rogaron que se quedase con ellos Y se quedó allí dos días Y creyeron muchos más por la palabra de él Y decían a la mujer Ya no creemos solamente por tu dicho Porque nosotros mismos hemos oído Y sabemos que verdaderamente Este es el salvador del mundo El Cristo Gloria a Dios por su palabra que nos edifica Que nos alimenta Que nos desafía ¿verdad? A crecer y alimentar nuestra fe en él Así que cuando nosotros estamos enfermos ¿Alguna ha estado alguna vez enfermo? ¿Sí? O solamente me paso a mí Bueno, entonces estoy rodeado de personas normales ¿Verdad? Que a veces tenemos alguna pupa Y tenemos que ir al médico Y resulta que cuando vamos al médico Tenemos que hacer ciertas preguntas Para llegar a un determinado diagnóstico Y luego ofrecer un oportuno tratamiento Ojalá ¿Verdad? Entonces por eso el tema o el título de hoy es ¿Qué nos pasa? Porque nosotros como cuerpo Estamos siendo tratados Por el médico celestial Que está cuidando nuestros corazones Y nos está pastoreando con su rica presencia Pero la primera pregunta Y todos los que están tomando nota los felicito Pero la primera pregunta es Vamos hoy a hacernos tres preguntas ¿Les parece? Delante de la presencia de Dios La primera pregunta es ¿De qué estás cansado? Pregúntale a la persona que tienes al lado Oye, ¿de qué estás cansado? Mira que en el versículo 6 dice Estaba allí el pozo de Jacob Entonces Jesús Cansado del camino Se sentó así junto al pozo Así se sentó Pero curiosamente Él da una receta muy práctica Él da un tratamiento eficaz Que es seguro Y que se puede comprobar Él dijo Vengan a mí Todos los que estén trabajados Y cansados O estresados Que yo los haré descansar Y eso es hermoso Eso es bueno Pero fíjate que Si yo quiero un tratamiento Efectivo También el Señor Como el Señor que sana Y que me acompaña En ese proceso De sanidad Tendrá que hacerme a veces Ciertas preguntas Porque Él seguramente También tiene un diagnóstico Que hacerme Pero como buen Dios que es Sabe cuál es el tratamiento Que yo necesito Y sobre todo Un tratamiento Que sí es eficaz Muchas ofertas Hay En el sistema Del mundo Que quieren Tratar con los problemas Más fuertes Del alma humana A veces Personas pueden Entrar en crisis Existenciales Fuertes Y yo ¿Para qué estoy aquí? ¿Y será todo esto Lo que Me tocaba vivir? Déjame decirte De parte de Dios Que hay algo Bueno Nuevo y diferente Que seguramente Desde hoy Dios puede empezar A hacer en tu vida Él es el Dios De esperanza Y el único Que nos puede Fortalecer En una esperanza Contra otra esperanza Una esperanza Más fuerte Aunque tus ojos Naturales Estén viendo Una realidad Que no puedes negar Pero a través Del Espíritu Santo Hay una visión mayor Donde tú puedes Caminar con esperanza Para esperar Las ricas Y abundantes Promesas que Dios Tiene para tu vida Dios es buen padre Y recuerdo Que en una época De mi vida En el año 2016 Si no estoy mal Estaba sirviendo Con mi esposa Y estaba a tope Mi esposa a tope En el ámbito secular Estaba en tres trabajos Las pocas fuerzas Y tiempo que tenía Era para ir A la iglesia A congregarse En cambio Yo no pude trabajar Y estaba a tiempo Completo En el ministerio Pero en esa época Había bastante trabajo Y estaba dándolo Todo a tope Un fin de semana Pudimos darnos Una escapadita A San Sebastián A visitar Una tía De mi esposa Y la tía Nos regaló Una entrada Para un spa Y entramos Los dos Y cuando yo Entro al spa Y me empiezo A meter al agua Y empecé A alabar a Dios Cuán bueno eres Gracias Señor Y yo así Empecé Muy románticamente A adorar al Señor Y él me dice Como buen padre Que es Tú crees Que es que yo No veo tu cansancio Que te pasa Y ahí me quebró Porque yo había Entrado al spa Tal vez Varias veces Pero nunca había Entrado con Dios Y eso me cambió La cabeza Pero también me ayudó A sanar el corazón En esa época Yo tenía un concepto De Dios Bastante errado Sentía que Dios me iba a amar Más Si yo hacía Más Para él Si yo Era muy apasionado Entonces Esa era la forma Pero la forma Es más sencilla En espíritu Y en verdad Aunque sea En un spa Mira lo lindo Que es Dios Dios nos puede Hablar En todos los Escenarios Cotidianos De nuestra vida Y eso es Un gran privilegio Y entonces Cuando podemos Adorar En nuestros Trabajos En nuestros Oficios En nuestras Tareas En nuestra Propia Casa Dios nos Puede Abrir Nuestro Oído Y nos Puede Hablar Y cambia La historia De tu vida Hay muchos Momentos Donde a veces Estamos tan Atareados Que estamos Enfocados En la tarea Pero no En el Dios Que nos Encomendó La tarea Y eso Nos hace Desenfocarnos Fácilmente Pero cuando Estoy en la tarea Y aprendo A levantar Una vez Más La mirada Dios Nos puede Renovar Y multiplicar Las fuerzas Porque eso Lo dice Él No lo digo Yo Él da fuerzas Al cansado Y multiplica Al que no Tiene Ninguna Ninguna Y fíjate Que Jesús Te comprende Jesús También se Cansó Él estaba Ahí Cansado Físicamente Si la Biblia Dijera Cansado Del camino Con mayúscula Es como Si él Estuviera Cansado De sí Mismo Y eso Es imposible Pero él Decía Estaba Cansado Por la Caminata Porque El trayecto Era Largo Pero Recuerdo Que hay Algo Que la Palabra Nos dice Acerca Del Cansancio Y es Algo De Lo Que no Tenemos Que Cansarnos En Gálatas Capítulo 6 Versículo 9 Dice No Nos cansemos Pues De hacer Bien Porque a su Tiempo Cegaremos Si no Desmayamos Si no Desmayamos El Cansancio Físico A veces Nos puede Hacer Desmayar Sin embargo En la presencia De Dios Como lo mencionaba Antes Nuevas fuerzas Y aún Multiplicación De fuerzas Si no Desmayamos Esa es Como la Condición Yo Desmayo Porque Me Desconecto De Dios Yo Desmayo Porque Dejo A Dios A un Lado Y digo Yo lo Puedo Hacer No Digo Todo Lo Puedo En Cristo Que me Fortalece Sino Todo Lo Puedo No Todo Lo Puedo En Cristo Que me Fortalece Si Permaneces En Mí Y Mis Palabras Permanecen En Vosotros Pedir Todo Lo Que Queráis Y Será Hecho Entonces No Me Voy A Cansar Por Supuesto Que El Equilibrio Profesa Sabiamente Equilibrio Y Balance Jesús Se Cansó De hecho Hasta Durmió En La Barca ¿Verdad? Cuando Había Tempestad Hay Que Organizarnos Por Supuesto Y De eso Hablábamos También Ayer En El Taller Sin Embargo Vemos Que En Este escenario Jesús No Se Cansó De Hacer El Bien Jesús Estaba Enfocado En El Objetivo Que Dios Le Había Encomendado Y Aunque Había Cansancio Y Seguramente Después De Una Caminata Hay Hambre Y Hay Sed Por Eso Naturalmente Los Disípulos Quisieron Ayudarle A Dios Y Buscar Y Enfocarse En Un Momento En Esas Cosas Porque Ellos Estaban Caminando Con Él Y Se Cansaron ¿Verdad? Pero Hay Otra Escena También Donde A veces Ministerialmente Después De Tener Un Gran Momento Glorioso Un Gran Momento De Impacto Puede Venir También Una Crisis Y Esas Crisis Que Dios Permite Para Que A Sortear Las Con Él Recuerdan Al Profeta Elías Del Antiguo Testamento Él Acababa De Tener Un Momento Muy Glorioso Era La Persona Con El Nivel Espiritual Más Alto Sobre La Tierra No Había Nadie Como El Profeta Elías Había Hecho Un Altar Dios Respaldó Ese Altar Mandó Fuego Y Contra Cuatrocientos Falsos Profetas Fue Una Gran Victoria Para Dios Con El Respaldo Para Ese Profeta Por Supuesto Sin Embargo Después De Esa Gran Victoria Vino Una Voz Que Lo Intimidó Y Fue La Voz De Jezabel Y Ahí El Profeta Espiritual Lleno Del Espíritu Santo Que Pasó De Repente Empezó A Tomar Una Serie De Decisiones La La Primera De La Primera Porque Dejó A Su Criado Dice La Palabra Y Empezó A Caminar Y A Caminar Y A Caminar Y Voy A leer El Primer Libro De Reyes Capítulo 19 Desde El Versículo 3 Al 9 Donde Dice Así Viendo Pues El Peligro Se Levantó Y Se Fue Para Salvar Su Vida Y vino A Bersebá Que Su Criado Y Él Se Fue Por El Desierto Un Día De Camino Y Vino Y Se Sentó Debajo De Un Enebro Y Deseando Morirse Dijo Basta Ya Oje Va Quítame La Vida Pues No Soy Mejor Que Mis Padres Y Echándose Debajo Del Enebro Se Quedó Dormido Y Aquí Luego Un Ángel Le Tocó Y Le Dijo Levántate Come Entonces Él Miró Y Aquí A su Cabecera Una Tarta Cocida Sobre Las Ascuas Y Una Vasija De Agua Y Comió Y Bebió Y Volvió A Dormirse Y A veces Hay momentos Donde Lo Más Espiritual Que Podemos Hacer Es Comer Bien Beber Bien Hidratarnos Bien Y Tomar Una Breve Siesta Gracias A Dios Que Existen Los Despertadores El No Tenía El Móvil Ahí A la Man Entonces Dios Le Mandó El Ángel Que Lo Chinchara Otra Vez ¿Verdad? Entonces Dios Le Mandó Ese Despertador Celestial Y Volviendo El Ángel De Jehová La Segunda Vez Lo Tocó Fortalecido Con Aquella Comida Caminó Cuarenta Días Y Cuarenta Noches Hasta Oreb Mira La Multiplicación Ahí No Dice Que Durante Esos Cuarenta Días Y Cuarenta Noches Elías Estuviera Otra Vez Con El Ángel Venga Que Me Trajo Hoy Para Comer No Estaba Enfocado En Eso Elías Después De Esa Comida Y Después De Ese Toque Celestial Fue Fortalecido Hasta Cuarenta Veces Más Y Son Las Cosas Que Dios Puede Hacer Contigo Y Conmigo Porque Es El mismo Dios Que Se Revela La Palabra Amén Es Maravilloso Pero Fíjate Pasaron Esos Cuarenta Días Y Cuarenta Noches Hasta Que Él Dijo Bueno No Está El Hotel Por Aquí Bueno Miremos Esta Cueva Que Está Como Interesante Y Allí Se Metió En Una Cueva Donde Pasó La Noche Y Vino A El Palabra De Jehová El Cual Le Dijo Que Haces Aquí Elías Pero Fíjate Que En Este Contexto Y Tras Esas Palabras Intimidatorias Que Escuchó Elías Él Dijo Basta Ya Basta Ya Pero En Este Día Tal Vez Dios Te Está Diciendo A Ti A Qué Le Tienes Que Decir Tú Basta A Qué Es Lo Que Tú Tienes Que Decir Le Basta Ay Es Que No Me Alcanza Por E Hablo Con Los Pacientes No Me Alcanza El Dinero Deja De Fumar Y Verás Que Empiezas A A A A A BASTANTE Dinero Un Ejemplo Tonto No Te Ofendas Pero Es Un Ejemplo Tonto Del Día A Día A A Vezes Nos Podemos Cansar De Diversas Situaciones Estoy Cansado De Volver A Repetir La Misma Historia El Mismo Problema Y A Vezes Hasta Con La misma persona pero tal vez tú tengas que decir basta u otros problemas o de intentar y no lograr de pelear y no conquistar de esperar y no ver o de trabajar sin descansar por eso Dios nos puede acompañar en estos tiempos donde a veces puede haber queja de diversos colores o manifestaciones cuánto nos hemos quejado de nuestro trabajo o sólo me pasó a mí recuerdo que un amigo mi padre le decía es mejor madrugar a trabajar que madrugar a buscar trabajo y para aquellos que nos hemos quejado por el trabajo mira lo que dice primera de pedro 2 18 al 19 criados están sujetos con todos respetos a vuestros amos no solamente a los buenos y afables sino también a los difíciles de soportar porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo justamente eso es lo que Dios aprueba o agrada a Dios que soportemos cuando estamos tan flocos para soportar esas dificultades algo pasa con nuestro amor en nuestro corazón porque el amor todo lo soporta todo lo soporta entonces es cuando necesitamos aunque estemos en el trabajo aunque estemos en multitareas en multidemandas en muchas cosas señor necesito ser renovado en tu amor aquí y ahora mismo no necesito ir a una spa aquí y ahora mismo ahora si me puedes llevar al spa también te lo agradecería pero ahorita no tengo tiempo verdad que lindo cuando Dios nos bendice doblemente ese es el Dios que nos ama y ese es el Dios que te ama díselo a la persona que tienes al lado Dios te ama él conoce tu cansancio conoce tu debilidad pero en tu debilidad él se va a glorificar amén muy bien dale un fuerte aplauso al señor que está esta mañana con nosotros vamos a la segunda pregunta están animados hay un animado en esta casa gloria a Dios fíjate que la samaritana cuando tuve ese encuentro con Jesús le dijo los samaritanos y los judíos no se tratan entre sí verdad hizo un diagnóstico de dificultad de relación intercultural uy que fino me salió pero hablándolo en castellano castizo es con quien no te estás tratando es la segunda pregunta tú con quien no te estás tratando o tú con quien no te estás hablando como lo mencionaba este es un caso donde podemos ver un problema de relaciones interpersonales cuántos han tenido problemas en sus relaciones interpersonales los que no levantan la mano sigan su ejemplo gente pacífica en la vida que lindos bueno eso está bien pero todos en algún momento de nuestra vida podemos y a veces tenemos que tener dificultades en nuestras relaciones interpersonales para aprender a sanarlas con el señor y esto fue un ejemplo muy bonito donde a pesar de que Jesús estaba cansado a pesar de la larga caminata y trayectoria él estaba dando un solucionismo actual y bíblico al mismo problema que se repite en todos los lugares en todas las épocas hasta día de hoy y a veces eso ocurre también dentro del cuerpo de Cristo eso solamente pasa en Aranda pero a veces pasa a veces pasa entonces en este caso podemos ver un problema de relaciones interpersonales y curiosamente nos podemos cansar porque nosotros no nos abrimos a lo nuevo no nos abrimos a tal vez tener una nueva conversación con un desconocido para esta mujer ¿sabes qué significó? el inicio de un gran llamado nada más ni nada menos y este fin de semana que estuvimos bueno no fue el fin de semana el jueves y viernes que estuvimos con Samuel desde Estados Unidos mencionaban esta implementación de Hechos 2 y tenía que ver con todas las estrategias desarrolladas para una iglesia saludable ¿verdad? y hablaba acerca de personas que están en la iglesia a veces durante 20, 30, 40 años pero no se conocen entre sí porque a veces las multitareas no nos permiten profundizar en nuestras relaciones de conocernos un poquito mejor de pararnos sencillamente a escuchar oye ¿tú quién eres? ah tú has tenido cinco maridos mira qué interesante no te felicito pero bueno no es con el ánimo de entrar en el chisme y fue que no se lo aguantaron mi hijita no sabía cocinar o qué pasó yo en Samaria no le enseñaban a cocinar es que nosotros los judíos sí cocinamos bien dieta cocherita le enseño una sana conversación es posible sin necesidad de chismear amén pero soluciones sencillas simples pero profundas pueden solucionar grandes conflictos interculturales en la presencia de Dios si tú lo crees di amén conmigo no hacen caso yo les dije digan amén conmigo amén conmigo alguien si pilló el detalle muy bien mi esposa si está atenta bueno y curiosamente cuando nosotros nos abrimos a cosas nuevas a relaciones nuevas a amistades nuevas descubrimos cosas nuevas y eso es bonito yo pudiera decir una palabra o una frase con la intención de ofender por ejemplo hermano ven para acá ponte aquí le voy a decir con cara de puño mírame eres un estoico siéntate 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 ya siéntate yo lo pude haber dicho con el seño fungicido un poco brusco nada delicado verdad pero el significado de la palabra estoico si me llamó la atención ¿quieres conocerlo? estoico una persona así es una persona que puede soportar dolor y dificultades sin quejarse capaz de ver las cosas por lo que son y avanzar con resiliencia y disciplina en la vida wow así es una persona llena del Espíritu Santo como tú amén no se trata de intelectualismo falso se trata de solucionismo bíblico de decir una verdad con amor porque yo lo dije un poco brusco ¿verdad? eres un estoico entonces mi lenguaje de comunicación también habla mucho Jesús no le estaba diciendo eres una estoica o eres una mujer de de corta duración en sus relaciones amorosas le pudo haber dicho cualquier otra cosa ¿no? pero Jesús estaba tratando fuertemente con su corazón aunque estaba cansado Jesús estaba interesado en el corazón de esa mujer y si tú tienes el Espíritu Santo de Dios puede tener la misma óptica y visión e intencionalidad que Jesús de Nazaret porque el Espíritu de Cristo mora en ti el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos es el mismo Espíritu que nos puede levantar para pensar diferente para hablar diferente y para un accionar diferente que le dé gloria a Dios amén dele un fuerte aplauso otra vez al Señor a ver si nos seguimos animando a veces puede ser que yo me canso porque no me trato con otros y tengo esa carga en mi alma sencillamente porque no soy diligente en perdonarla no me trato con alguien porque no tolero sus debilidades cuando Dios si me ayuda con las mías ¿verdad? fíjate que en estos días meditando en una palabra que me redargulló bastante en cuanto a mi actitud y mi proceder está en primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 14 dice así también os rogamos hermanos primero que amonestéis a los ociosos es bueno os ruego por favor pongámosle un poquito de espabilina que se está quedando como muy tranquilón lo podemos hacer que alentéis a los de poco ánimo y recuerdo una situación en la que yo estaba sufriendo ministerialmente y estaba quejándome con Dios señor pero mira que estoy cansado de esto y de lo otro y el señor como buen padre me dice tú lo que quieres es que yo te la ponga fácil y me dejó pensando y le dije sinceramente sí y él pues me recordó una palabra que me habían dado años atrás una mujer que ejerce el ministerio profético me decía te voy a poner gente bien difícil pero bien difícil de doble ánimo que un día está y otro día no está y que tú vas a decir uy porque me los pusiste porque esas personas una vez afirmadas son fieles y leales y prepárate porque voy a poner gente así a tu lado y estoy viendo eso gloria a Dios entonces entonces me di cuenta que yo estaba siendo injusto porque yo también batallé con ese dichoso doble ánimo hasta que aprendí a decir esto le tengo que dar una patada y en la presencia de Dios me lleno del Espíritu Santo y otra vez voy a la batalla en el nombre de Jesús que sostengáis a los débiles que seáis pacientes para con todos wow y eso sí me abrió la cabeza porque yo no estaba siendo paciente con todos tuve que ser corregido tuve que ser rearguido y recuerdo que al lado de mi casa un día salí a dar una caminata y había un pastor con bastantes ovejas y yo me quedé viéndolas así observando y de repente sentí que estaba viendo las últimas ovejas y ahí el Señor me habló me dijo te das cuenta el pastor va adelante hay otras ovejas que van adelante pero todas van todas van y eso me trajo un gran consuelo y esos son esos momentos donde Dios nos habla en lo cotidiano por eso es necesario adorar en espíritu y en verdad donde sea donde sea en uno de los pueblos donde paso consulta Dios también me volvió a hablar y me ilustró de una manera tan hermosa y tan consoladora porque Jesús enseñó el que cree en mí de su interior correrán ríos de agua viva y cuando yo escuchaba eso y leía eso siempre la palabra río me imaginaba esos ríos rápidos ¿verdad? esos ríos donde la gente va a la aventura y va a toda pastilla pero al lado de la ventana de mi consulta veo un río y el río así estos también son ríos de agua viva así cuando podemos sencillamente fluir tranquilamente y eso no significa que no haya pasión significa que empieza a haber un equilibrio mucho más maduro y eso también es para la gloria de Dios amén vamos a la tercera y última pregunta la tercera pregunta es ¿qué tienes que recuperar? ¿qué tienes que recuperar? en el versículo 28 y 29 dice la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres venid ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho ¿no será este el Cristo? y algo que me llama aquí la atención de este pasaje es que esa mujer estaba andando sola a una hora donde nadie la veía ¿verdad? donde seguramente ya esa mujer hasta cansada del señalamiento de la mala reputación pues Jesús es experto en cambiarle la reputación a esas malas compañías porque tú y yo cuando estábamos en Cristo éramos así éramos como una mala compañía tal vez para otro hijo de Dios ¿sí o no? yo era perverso era hasta perseguidor mi mejor amigo en la universidad no sabes todo el bullying persecutorio que le hice porque yo me consideraba discateo pero Dios que tiene buen sentido del humor ahora me tiene predicando y es que su palabra Dios tiene buen sentido del humor a Jesús le gustan las malas compañías pero Jesús no se convirtió a ellas sino que ellas se convirtieron a Jesús esta mujer no tenía muy buena fama que digamos verdad sobre todo en cuanto a sus relaciones interpersonales pero algo que si vemos aquí es que Dios es capaz de sacar un ministerio hasta de tu mayor dolor dilo conmigo Dios es capaz de sacar un ministerio hasta de mi mayor dolor ese es el Dios que está hasta mañana con nosotros ese es el Dios que consuela a su pueblo ese es el Dios que fortalece a su pueblo ese es el Dios que fortalece una vez más a su pueblo y que lo pueda hacer transicionar hasta una caminata larga como lo hizo con Elías le multiplica las fuerzas a un pueblo que quiere permanecer en su presencia ese es nuestro Dios y es que fíjate la que tenía que ir a sacar agua a una hora difícil ahora ella se convierte en un canal de bendición para la salvación de otros así nos ve Dios también repito vamos a rebobinar la que tenía que ir a sacar agua a una hora difícil ahora se convierte en un canal de bendición para la salvación de otros y tal vez yo le esté hablando a alguien o a algunos o a todos porque el Espíritu de Dios quiere usar tu vida en esta semana incluso hoy mismo tú no sabes que te depara el resto de la tarde pero prepárate porque hoy mismo Dios puede usar tu vida para cambiarle la historia a otra persona que está afuera y bendigo a las personas que vinieron hoy por primera vez la primera vez que yo iba a entrar a una iglesia me dio terror el solo letrero iglesia evangélica y dije uy no lo que me faltaba y si era lo que me faltaba el Señor en mi corazón Dios es experto me encanta esta expresión muy de aquí en darle la vuelta a la tortilla con las historias personales de personas que han pasado quebrantos y dolores profundos ¿verdad? mi esposa en estos días me hacía bullying ay el que no quería saber nada del amor ahora ando talleres de matrimonios así se burlaba después hablamos la que no quería viajar a Barcelona ahora le tengo que acompañar es broma es broma si quería bueno esta mujer me maravilla la mujer samaritana mi esposa también por supuesto pero la mujer samaritana porque esta mujer no hizo un curso de cómo aprender a evangelizar no practicó con la herramienta extraordinaria de testimonio en un minuto ¿verdad? esta mujer lo hizo en tiempo récord en menos de un minuto sencillamente lo único que hizo esa mujer fue activarse en su capacidad de convocatoria ella ni siquiera veía eso en ella pero dijo tal vez si abro la boca hay poder de convocatoria en mí y si yo les digo tal vez vengan y sucedió lo imposible la menospreciada ahora es una mujer con poder de convocatoria para la salvación de otros así Dios nos ve en menos de un minuto yo no había visto esta historia como me la mostró el Señor en estos días que nosotros estamos fascinados con las herramientas y está bien pero esta herramienta de leer la palabra de Dios con la óptica del Espíritu Santo es maravilloso porque nos edifica aún mucho más damos gracias a Dios también a los que desarrollan herramientas no las estoy despreciando ojo cojámoslo con equilibrio esta mujer lo hizo de una forma sencilla clara y directa fue al grano sin rodeos porque tú tal vez puedes invitar a una persona ¿verdad? a un bar puedes invitar a una persona a ver un partido de fútbol pero esta mujer hizo una convocatoria hizo una invitación al cuerpo de Cristo a conocer al Mesías con un sentido de urgencia ¿verdad? esta tarde hay partido de la Champions partido de la Euroleague hay que ir a recoger a los niños al campamento del campamento lo que sea con ese sentido de urgencia yo puedo transmitir también pasión que edifique y bendiga la vida de otros eres importante y eres clave para el cuerpo de Cristo en este tiempo porque el mismo espíritu está en ti el mismo espíritu que levantó a Cristo está en tu vida ¿qué más nos puede enseñar esta mujer samaritana con su proceder? yo creo que nos enseña mucho pero vamos a tratar de extraer algunas enseñanzas muy importantes que me parece necesario mencionar primero que se puede recuperar el enfoque di conmigo se puede recuperar el enfoque esa es una de las cosas que tal vez tenemos que recuperar los discípulos estaban comprando comida y bebida la mujer samaritana dejó su cántaro que proceder tan diferente ¿verdad? por supuesto en una comida y en una tarde también se puede hablar del Señor también podemos convocar pero no es lo más importante la comida ni la bebida esa es la excusa pero que en ese movimiento en esa excusa el Señor esté presente amén entonces podemos recuperar el enfoque ¿sabes también que se puede recuperar? se puede recuperar la pasión ¿y por qué lo digo? porque los discípulos ni siquiera se atrevieron a preguntarle el cansancio físico les borró la pasión pero la mujer samaritana ¿qué hizo? corrió a convocar y mira que estaba a la misma hora con el mismo Jesús en el mismo escenario de los discípulos ¿verdad? pero es escuchar la voz de Jesús yo me imagino a la mujer cuando vino ese entendimiento yo soy el que habla contigo a correr que esto es poderoso a correr porque otros necesitan escuchar esto que yo estoy escuchando ¿no será que hoy puede cambiar mi vida para siempre? hasta el día de hoy esta mujer de mala fama se predica en todas las iglesias del mundo Dios es grande y Dios restituye aún tu mala reputación en una buena reputación démosle un fuerte aplauso al Señor porque Él nos puede ayudar a recuperar la pasión por Él ¿qué más se puede recuperar? se puede recuperar el sentido de visión y de misión los discípulos se apartaron de Jesús para buscar lo suyo la samaritana se apartó de Jesús para llevar a más personas a Él entonces se puede recuperar el sentido de visión y de misión porque el mismo Espíritu está en nosotros y esos encuentros de Jesús con personas que no tenían mucho estudio bíblico no tenían mucho seminario pero si tienen un corazón sensible y obediente transformaron la vida hasta de otros hasta de una ciudad Zamboy va a ser transformada por el poder del Espíritu Santo obrando a través de ustedes en el nombre de Jesús se puede recuperar también la activación Jesús dio cátedra aunque esté cansado físicamente no estoy cansado de salvar almas la mujer samaritana le dijo cansada dame esa agua para que yo no tenga que venir aquí a sacarla y Jesús se la dio cuando le dijo yo soy el que habla contigo por eso sobre todo sabes que tenemos que recuperar y a quien al perdido como estábamos tú y yo antes de conocerle amén así que para resumir en este hermoso diagnóstico divino que Dios nos está haciendo a cada uno y de forma corporativa identifiquemos que es lo que nos está cansando y seamos sinceros con él identifiquemos con quien estoy teniendo problemas para relacionarlo para relacionarme y solucionémoslos pero también hoy con la ayuda de Dios identifiquemos que es lo que puedo y debo recuperar en su presencia porque Dios está con nosotros amén ahí donde tú estás si quieres cierra tus ojos y vamos a bendecir su nombre porque nos ha nutrido con su palabra que es espíritu y que es vida padre te damos gracias por tu amor y por esos ejemplos bíblicos que nos inspiran a recuperar señor una pasión por tu presencia por hacer tu voluntad y ayudarnos a enfocar una vez más en lo que si es importante ante tus ojos aunque nuestros ojos digan otra cosa piensen otra cosa y aún hagan otra cosa señor ayúdanos a permanecer con esta intencionalidad señor de caminar de tu mano todos los días de tu vida hasta que nos llames a tu presencia señor y si hay alguien que hoy mismo quiera reconciliarse con Dios y empezar un nuevo caminar puedas hacer esta oración conmigo y decir señor Jesús yo te doy gracias por haber muerto por mí y por mis pecados yo me arrepiento de todo corazón por haberte ofendido te pido que entres en mi corazón y que me ayudes a ser la persona que tú quieres que sea si lo hiciste con la samaritana lo puedes hacer conmigo lo creo y lo confieso en el nombre de Jesús amén y amén amén